La movilización empezó en la zona de Constitución y terminó en la Plaza de Mayo, justo frente al Ministerio de Economía. Los dirigentes de la FATAP se quejan porque el gobierno no responde a sus reclamos sobre el alto precio del gasoil y otros insumos. Dicen que al borde de la quiebra piden una compensación, pero aclaran que no tienen que ser necesariamente un aumento del boleto. Por ello ratificaron la suspensión de los servicios entre las 23 y las 4 de la mañana a partir de este miércoles. La medida también incluye reducir la circulación durante los domingos y feriados a un colectivo por hora en cada línea.